Música ¿Se acuerda cuando yo le hago la reverencia? Me sale tan bien Abrazos y besos para Buin en primer lugar Para Paine Para Chile y para el mundo Elías Rodríguez Leiva La auténtica chacarera de Paine En este día maravilloso Después de una ¿Ah? Pero eso no va, ya voy a decir Después de una lluvia Bastante buena Y con una cordillera nevada Pero así basta Un paisaje maravilloso Mira Mis patitos los amo Hola patita Los chavalines Hola George ¿Cómo me quedaron? Diga la verdad ¿Cómo me encuentro hoy día en la mañana? A ver, dígame Cuando me miró Qué buena la sopaipa, Elianita Qué rica su sopaipa Me dijo temprano Lo que pasa es que yo Tuve que cumplir Le traje la sopaipa a mis cabras A los tres Ya repártanse la ley En partes iguales Sin pelear El único problema Voy a ir a cabra Y el único problema Es que No me quedaron muy buenas No sé qué me pasó anoche Me da vergüenza Sin julgo Me da vergüenza decirlo Pero no sé Estaba pensando en otras cosas Me imaginándome cosas Cuando Empecé a amasar así Y se me fue el sabor Pocasal ¿Cierto, patito? Ya, pero no importa Las próximas vienen Con más amor Y más cariño No sé Es que ayer estaba mal Y sabe qué influye Y aquí la dueña de casa Me va a entender Influye mucho Cómo uno se sienta Cuando Cómo Cuando va a cocinar Si está triste La comida La queda triste Si tiene rabia La comida La queda rabiosa Por eso el plátano Me lo está poniendo negro El único fruto del amor Es la banana Es la banana Esta es mi colación No les voy a dar De esta esta vez No, no, no Me lo voy a comer todo yo Voy a dejarme un poquito Ay, lo único que tengo Que irme con cuidado Porque ando con la guatita mala No sé qué me pasa Esa no fui yo Ah La vuelta No, 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 no Es con la esposa Entonces les con el celular Y pasó Sobladita la cosa acá Se hizo notar Y está en pitujo ¿Qué? El pituquito también ¿Por qué si la gente Todos hacemos lo mismo? Si usted está hinchado, George ¿Lo aguanta o no? Ya, pero y el ruido Que sentimos No fue nada Yo, pues digan la verdad Ustedes Ya Lo hace pa' callao Yo creo que Yo creo que Ya, córtela Que me da risa Vamos a empezar Este programa Patito ¿Usted me está mirando? Sí Quiero decirle Quiero decirle Darle las gracias Por su compañía De tanto tiempo En el cierro La verdad es que yo Me sentí tan bien Me sentí apoyada Por ustedes Así que le doy la gracia A mi George A mi Patito Y al cabruchico Que llegó hace poco Pero ya igual Le da una gracia Necesito música De cumpleaños Porque para mí Es muy importante Este cumpleaños Del día de hoy Ya Ya Yo En este día especial Un 26 de agosto Nació una mujer Maravillosa Que es painina Que su familia Y toda su raíz Está en vínculo A Culeo Yendo para Culeo Una familia maravillosa La Barraza Valderrama De allá de Vínculo Yo quiero mandarle Un saludo maravilloso A Silvia Lorena Barraza Valderrama Que la conozco De muchos años Quiero decirle Que la quiero mucho Que espero que este día Sea buenísimo Para usted Es un cumpleaños Distinto No nos vamos a poder Abrazar Ni besar Porque Hoy me emociono Porque así es Bueno Yo la quiero tanto Es mi amiga La quiero La adoro Ella canta Ella es magnífica Tiene una dulzura Y una simpatía Y es buena moza Patito Y está soltera Patito Ah Acuérdense que tenemos Un concurso Buscando a Patito Que los cumpla muy bien Cumpleaños feliz Lolito linda Preciosa La amo Y ya nos vamos a abrazar En algún minuto Cuando esta situación Este más calmada Chalaleciera Uno se queda con tantas ganas De hacer cosas ¿Cierto Patito? George Sí ¿Con qué vamos a empezar? Ya está loca Hay días ¿Cómo que con los vientos? No Ah Esta es la sesión Del pueblo Ayuda al pueblo Vamos a comenzar Con un saludo musical De unos cabros Muy 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 lindos Muy jóvenes Tienen todo Para triunfar A los cuatro vientos Nos vamos con fuerza Vamos Allá va, allá va Allá va, allá va Póngale, póngale Póngale, póngale Póngale con los Tiqui, tiqui, tiqui A los cuatro vientos Allá va Tiqui, tiqui Allá va Tiqui, tiqui Tú me pides un besito Cariño y no sé No sé, no sé, no sé Si acepté Cariño y no sé No sé, no sé, no sé Si acepté No te cansas De insistirme Cariño y no sé No sé, no sé, no sé Si verte Cariño Tú me pides Un besito Puede que si lo acepte O que lo nieguen Puede que te sorprenda Y yo no llegue Puede que si lo acepte O que lo nieguen Y yo no llegue Y si luego te busqué O tal vez ya no quieras Y no resulte Conmigo no se juega Mejor me besas Mejor sí, mejor no Mejor sí, mejor no Bueno, ya Mi corresponsal me está hablando ¿Cuál es su problema, corresponsal? Evelyn Salinas está escribiendo ahí Ah, porque ya estamos en las redes sociales Anunciando que estamos en vivo y en directo Pues, vamos que se puede A los cuatro vientos Votan a los cabros Qué bonitos Qué jóvenes Juventud, eterno tesoro Chicos, aprovechen que son jóvenes Hagan todo lo que tienen que hacer Miren, cuando uno entra en edad Éntrese porque le puede hacer mal No se ande venteando mucho Que le puede hacer mal No se ponga mucho al sol Que le puede hacer mal Uno vuelve a ser niña Vuelve a ser bebé Oh, tenemos Facebook Mire, mire, mire Ay, qué Ay, qué La Nadia Oye Saludos a la Trini Saludos a la Trini La amo La quiero Es hermosa Cuídense Nadia Garrido León Buenos días Mi Elenita Ya estamos en sintonía Con la Trini Le enviamos un abracito A todos Que tengan un hermoso día Yo le mando mil abrazos a la Trini A ti y a tu familia Y no me olviden nunca Que yo no los olvido jamás Ay ¿Qué dice abajo? Patricio Altamirano Medina Buen día Buenos días Buen día De todas maneras Silvia Lo Valderrama Muchas gracias Emocionada por sus palabras La adoro, Lianita Ay, me estás viendo ¿Cómo me veo? Ah Uy Ya me lo cortaron Ah, bueno Pero no importa Tres es multitud ¿Sabías eso? Ah Si tres es multitud Y se agradece el cariño De la gente Ajá ¿Qué me estás hablando? ¿Qué tengo? ¿Me he escuchado algo raro? Estoy igual que ayer Ando media Media falloso Hoy día me crió la muerte Se ha pasado Eso que hay días Que uno se siente mejor Que otro día así Ah Y otro día anda como Pencalacia Con ganas de inventarse Algunas cosas Para poder estar bien Ah Pero yo estoy contenta Y quiero mandar un saludo A mi gente maravillosa Que me vea Traer esta pantalla Que hacen lo posible Que hacen posible Que yo esté aquí Porque uno se debe al público Al cariño de la gente Que me da día a día aquí En Luis somos todos Me encanta La plaza está hermosa Está limpia Miren Haciendo una reflexión Este virus Maldito que todavía anda Que anunciaron Que viene en el rebrote Así que tenemos Que tener cuidado Tenemos que seguir Siendo exagerados Como Tamara Que hay verdugo Exagerados para todos Porque así vamos a Salir airosos De todo esto Y esto tiene más rato Porque científicamente Y todos los estudios Dicen que las pandemias Duran harto No se van así Como así Cuesta que se Que se limpie Pero vamos a Rescatar algo positivo De esto Cállese La tierra está más limpia Pues George Los animales Están libres Los pájaros Vuelan sin miedo Ya no hay una Atrás de ellos Matando Por matar Por gusto Por un hobby Matan animales Los ricaciones Y después Se sacan fotos En las redes sociales Exhibiendo ahí Lo que El animal muerto Lo encuentra Inhumano total Lo único que estamos Seguros Que de esta De esta situación Vamos a salir Más humanos Vamos bien Vamos bien Que se puede Seguimos en cuarentena George ¿A qué hora se sale? En un rato más Irá vamos a saber Si la cosa sigue ¿No? Porque se Hoy día es martes O miércoles ¿Ya vamos tres días aquí? Uy Qué emoción Cómo pasa el tiempo Tan rápido Por eso disfrutémonos Y amémonos Que es lo más importante El cariño Que nos podemos entregar Seamos respetuosos Por ahí está habiendo Filas desordenadas Aquí En la esquina La gente no se ordena Usted Háganle así Con la mano Ya Y tú y yo acá Y listo A distancia Los señores militares Que están en la calle Estos cabros chiquititos Que son militares Podrían ellos Ordenar las filas También ¿Cierto? ¿Por qué no? Tenemos que ayudar Entre todos Pues Si va eso Es la cosa George ¿Qué vamos a ver? Ya que a menos Sí No mire Mire Cómo hay Sí Todavía están Ah no Hay más ahora De nada Cuando llegamos Había hasta ese árbol Nomás Y ahora está acá Bueno Esperemos que se respeten Se respeten Las distancias Yo Llego a una parte Llegué a una parte Estos días Que tenía que hacer Una compra necesaria Y caché que había No Yo no me quedo aquí No, no, no Y me fui y la tiro No, no, no Me quedo cuando hay mucha gente No, no Y no Y usted háganlo igual George Vamos a ver una nota Sí Ay Ya batí Este campesino Maravilloso Productor de los Patagua Es para usted Para que aproveche Y sepa que si usted Quiere ir para allá Va a encontrar productos De buena calidad Al tiro Ahí mismo Porque buen somos todos Seguimos trabajando En esta ruta de sueños Como digo yo Eliana Rodríguez Leiva la auténtica Chacarera de Paine Y ahí está Valverdu En la cámara Y sabe ¿Dónde estoy yo? Pablo ¿Dónde estamos? ¿En la parcela? No Estamos en el sector De las Pataguas ¿Sí o no? ¿Cómo que no? ¿Las Pataguas? ¿Y por qué me dices que no? Vinimos a conocer Un campesino maravilloso Que yo ya le eché el ojo Ya lo miré ya Lindo Joven Simpático Y emprendedor Pablo Hazme una toma De todo esto Que tiene él En esta parcela Él se llama Luis 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 Faría ¿Cierto? Sí Y allá me está esperando Pues mira Tengo una cita ¿Alguien me espera? Porque buen somos todos Seguimos trabajando Hoy día vamos con Con micrófono en mano Feliz de estar en estas tierras Donde hay un hombre que trabaja Que quiere la tierra Que tiene pasión Que es un campesino Como ya no quedan campesinos Casi en este país Y justo Dígale Que después le responde Justo lo llaman Dame un abrazo Con gusto conocerlo Igual igual ¿Cómo se llama usted? Luis Faría Luis Faría ¿Nacido y criado acá? Sí ¿Cuántos años? 42 años Miren Y no sé Lindo tampana Se parte muy buen mozo El campo El campo El aire puro ¿Cierto? Oiga Contémosle a la gente ¿Qué tiene sembrado En este minuto aquí? Aquí hay tomate Repollos Zapallos Papas ¿Y esta parece la suya? No Arriendo Arriendo también Puro arriendo ¿Y cuándo va a tener la suya? Hasta más La agricultura Ya Estamos haciendo un poco el quito ¿Y si usted? No No podemos bajar los brazos Tenemos que seguir cultivando Si no fuera por las manos de ustedes ¿Qué comeríamos? Cosas plásticas nomás ¿Cierto? Oiga Estaba mirando aquí Atrás de nosotros Que hay un ¿Cómo se llama esto? Constación de repollo Ya Aquí está el repollo Pero me gusta este sistema de riego Que tiene usted Cuéntenme Este agoteo Es que no hay agua corriente ahora Ya Se ocupa menos agua Hay que invertir un poco más caro Pero ¿Esto lo hizo usted puro ñeque? Sí ¿Y? ¿Ni en la lluvita? Ahora estamos viendo algo Ahora estamos viendo Si Vamos a ayudar en algo ¿Cierto? Claro que sí ¿Cuánto se demoró en esto hacer esto? Mucho No, es rápido Y así aprovecha más el agua ¿Cierto? Sí El abono Y aquí tiene repollitos Uy Uy ¿Quién es su parcela? Vende de todo Cuénteme ¿Qué más tiene? Papas Zapallo ¿Y las papas cuándo las sacan? Por igual 20, 25 Antes del año nuevo ¿Y esas las vende aquí o se van para? Aquí ¿Se van para afuera? Para la vega acá si salen si son buenas Harto rinde No, pues si tenemos que dar ¿Todo sirve? Todo bonita para entrar ¿De primera, segunda y tercera? No, la papa pura primera no ¿La primera y la otra? No, la papa Sí Porque yo me acuerdo que cuando yo sacaba Nosotros cultivábamos la papa La sacábamos con mi papá ¿La chica que va a sembrar? ¿Con una riscuta? ¿Para sembrarla de nuevo? Ah, la chica la dejaba sembrar Sí Ya ¿Ve? Si me van a estar partida Hoy ya estaba mirando de aquí ¿Qué se ven los tomates? Usted tiene un invernadero, ¿cierto? Sí ¿Le acomoda más eso el tomate así Que acá en la tierra? Sí, porque por la fecha Para aprovechar los invernaderos ¿Ahí tiene tomate todo el año? No, ahí se saca en noviembre y diciembre Noviembre y diciembre Están en el invernadero ¿Y después aquí este cuándo sale? Los grandes están allí Y se ven ya en enero Allá al fondo tiene otro Sí Aquí sacamos en marzo O sea, usted trabaja todos los años No se le escapa ninguna cosa Repollo para el invierno después Cuando yo vaya así Ojalá llueva Ojalá que yo esté Vamos a tener que hacer una manta ¿Qué mandaría usted? ¿Qué mando no? Hay que esperar No, es que yo Piense en la manta que va a hacer Señor, yo te prometo que Dígame No, nada Yo le voy a prometer al señor No, no voy a prometerle nada Que no me voy a tomar ningún trago Un día lunes No bebemos, no hay tiempo para tomar ¡Qué bueno! Estos son los campesinos que me gustan Los campesinos generalmente son buenos para ponerle su ratito No, aquí no hago nada ¿No? Oye, ¿y usted es casado? Sortero ¿Y qué hace solo? No dar tiempo, puro trabajo Pero ha habido tanta mujer ahí que estaría contenta de estar con usted Trabajamos 20 horas de 24 mil Bueno, y una horita que le dejen la pobrecita ¿Quién lo va a aguantar a uno? No, que el amor todo lo soporta, mi amigo Diga la verdad ¿Pero tendrá alguna polola por ahí entre medio de los... De invernadés Tiene que hablar, ¿cierto? Se da obvio, si no Hay algo, ¿no es cierto? Sí Pero no le gustan los compromisos, ya lo caché Al fondo, ¿qué están haciendo las chiquillas? Con los repollos ¿Con cuántos trabaja usted aquí? Hay cuatro o tres personas ¿Siempre trabajan las mismas? Sí, a veces ¿Cómo a veces? A veces, a veces Pero cuando hay que cortar hay más... No, hay más gente ¿Y todo lo haga usted? Sí Oye, usted es un gran empresario Sí, pues ¿Y en quién los vienen a la camionera a comprar? Sí, tengo camión yo, mayor ¿Qué camión también? Sí Qué maravilla Lo felicito, ¿sabe por qué? Porque usted cumple sus sueños Usted quiere la tierra ¿Por qué le gusta trabajar la tierra? Siempre sigo del campo Hay que trabajar la tierra ¿Alguien más de su familia? Estaba independiente ¿Y la familia, alguien de la familia de su papá ¿Era agricultor? No ¿Campeseno? Solo, no, yo ¿Usted salió? No, yo solo Afuera, solo ¡Shh! Te cae bien No me has dicho ¿Todo que no? Ya, ¿y la familia? ¿Está toda acá? Sí ¿Nació y criado en las Patahuas? Sí ¿Le gusta aquí? La mamá llegó de Chepica Pero nosotros nacimos aquí ¿De Chepica? De la sexta región Sí ¿Ves? ¿Y su papá era de acá? Sí Mire, le echó el ojo O la Juauca No sé, es la historia ¿Uno siempre sabe cómo se conquistaron los padres? No, yo no ¿Usted no sabe? No sé Oiga, lo importante es que nació usted y nació un buen hijo Trabajador, empeñoso Yo creo que yo soy muy agradecida de conocerlo Y saber que es campesino y que aún mantiene la tradición De ser campesino Que vamos poco Yo soy hija de campesino Mi papá siempre trabajó en la tierra Por eso me impresiona y me gusta mucho venir a hacer notas con campesinos Sí Porque me acuerdo de mi padre La he visto yo en los reportajes ¿Me ha visto? ¿Y qué tal en persona? Bien, bueno en los reportajes ¿Mejor o alguna decepción? No, nada Qué pesado soy, ¿cierto? Oiga, quiere mandar un saludo cariñoso a la gente Díganle a la gente que está vendiendo tomates Allá está la cámara Ahí está la cámara Díganle a si aquí no hay ningún problema ¿Estoy vendiendo tomates? Ah, tomates que hay todos los tipos Primera, segunda, extra ¿A qué hora empieza a vender el tomate que es el que quiera venir a comprar? A las 8 de la mañana ¿8 de la mañana dónde? En las Pataguas ¿Qué parcela? Esta es la parcela 21 En la parcela 21 Desde las 8 de la mañana Está este señor que se llama Luis Farías ¿Sí o no? Ya aprendí el nombre Luis Farías con sus mejores tomates para usted Aproveche porque estos ya se van Solamente van a durar noviembre y diciembre ¿Cierto? Y allá atrás en el fondo están los que vienen O sea, usted va a tener tomates hasta abril más o menos Sí ¿Eh? ¿Y no ando lejos, eh? No Oiga ¿No le quiere mandar saludos a nadie por la...? No, nada A la mamá, al papá ¿Tiene mamá papá o no? Sí, mamá Le mandalo Te da saludos a los hoyos Salud a la... ¿Cómo se llama? ¿Su mamá? María Jorquera ¿Y su padre? No está allá Ah, en el cielo Sí Ay, estamos iguales, eh Sí Estamos iguales, pues sí Unos primeros y otros después decía mi papá Así es la vida ¿Cierto? Que le vaya bien y que le multiplique todo, todo Que Dios le dé muchas bendiciones Y que gane mucha platita Con todo, con su trabajo Con su trabajo honrado Sí, una venta ¿Por qué win? ¿Cuánto es? Te amo Que win Somos todos Un win somos todos Hagamos chau Ir a hacer estas notas Trabajar ahí en el campo Mi esencia campesina, George A mí me encanta Y él Era muy dije este Luis Faría Le pregunté cómo era en persona Y me dijo que era mejor en los reportajes Y de eso se están riendo Los patos allá adentro Le mandaba abrazos y besos Y esperemos que este señor Tenga sus productos ahí a la venta En la parcela número 21 De las pataguas, pues Luis Farías Debe tener otra siembra En este minuto ¿Cómo estará el asunto del agua? Ya no sabemos mucho Nosotros patitos Nos hemos ido para terreno Y yo espero que les haya alcanzado Porque llovió más este año Porque las tierras estuvo más Más mojaditas ¿Cierto? Entonces les va a costar menos sembrar Están las habas en este minuto Sembraditas ¿Qué otra cosa hay? Debe haber repollo Coliflor Brócoli Cebolla Los ajos están plantados Para sacarlos en enero y febrero La cebolla La cebolla, la cebolla Cebolla para la argolla ¿Ha escuchado? Ajo para el carajo Esos son gritos de feria Vamos a hacer de todo Zapallo Zapallo Grande tengo el zapallo Amarillito tengo el zapallo Este zapallo le engorda la pierna La pestaña le pone crepa Y el pelo lo pone endiado Esos son gritos de feria, George Almorrones, ajo, perecina, aérea, tomate, limón y de chiva ¡Eso! ¡Oh! ¡Tenemos face! Vamos a ver qué pasa con el face ¿Por qué dicen face? Es Facebook Silvia lo va a cerrar Regia como siempre, Lenita Me está viendo mi casita Espero que haya despertado Oiga, costó sacarla de la cama Y vea Septiembre, espinosa, rocha No lo puedo creer No Yo les voy a contar Que en septiembre Es un galán Es un chico tan apuesto Él vive en la colonia Kennedy No está soltero Así que la chica que está Nació en septiembre Por eso se pone en septiembre Espinosa, rocha Y dice ¿Qué dice? Saludos Esa es La primera, ¿cierto? Porque me taparon el nombre ¿Por qué no subió tan arriba? Bájelo ¿Por qué estoy viendo tan mal? ¿Qué pasa hoy día? Saludos a mi señora Marcela Maza Acevedo Romero ¿Ve? ¿Qué le dije yo? No Y a mi señora Qué lindo Yo también le mando saludos a la Marce querida Que es una morena exótica, maravillosa Inteligente, profesional Con mucha paciencia Tiene harta paciencia Y está haciendo un tremendo trabajo En el consultorio de Paine Donde trabaja ella Con todo esto que tiene que ver con el virus Está nombrada para miles de cosas Ella viene, está trabajando Y aprovecho a nombre de ella Mandar un saludo a toda la gente Que trabaja en salud Porque están haciendo una pega muy buena Y con muchos nervios Y mucha angustia de repente Porque ellos se están enfrentando todos los días A esta situación Dice Marina Marina Navarro Un saludo para Pamela Valenzuela Del grupo Los ¿Y quién? No, no, no Ah, de Los Chacueros Vaines No la conozco No la conozco a ella Bueno, igual le mandamos el saludo Que esto está mandando Ya Eh Ah Las pabelitas de allá De Valdía de Vaines ¿Será? Sí Pues ella ha tocado conmigo Lo que pasa es que ella Ella ha tocado La estaba desconociendo No, no, no Ella ha compartido el escenario conmigo Pero ella no es del grupo Los Chacueros Vaines De Los Auténticos Chacueros Vaines No es Solamente que ella ha participado Y ha compartido el escenario con nosotros De hecho no De hecho la invitación estuvo Pero nunca se Se concretó bien Porque no No se concretó No, no Ya Y este señor que escribe ¿Quién es? A ver No sé quién es Me pongo nerviosa Carlos Cielo Galmeyao A ver Dícteme porque No veo Buenos días Lindo programa De nota Que esté muy contento Se nota que está muy contenta Comunicándose con su gente Un saludo A los profesores De la educación técnico profesional de Chile Abrazos Ay, gracias por el aporte que está haciendo usted Qué importante Comparto el saludo que dice usted para los profesores técnicos de este país Abrazos también para usted Y muchas gracias por escribir a este humilde y sencillo programa Que lo hacemos con harto cariño y harto amor Seguimos Seguimos, seguimos George ¿Qué viene? Ay, están de santo los César Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser el día de Tuzán Patito Eso no se hace No sé qué hacer Saludamos y abrazos y besos para los César Me gusta el nombre César Yo tengo un sobrino maravilloso que se llama César Javier Que vive en hospital Que tiene una familia maravillosa Que tiene una sobrina preciosa que tengo ahí La Liz Que es linda la Liz Así que abrazos para mi sobrino y para todos los César De Paine, de Buin, de Chile y del mundo ¿Qué vamos? Esta sesión del Pueblo, Ayuda al Pueblo es muy importante Fue muy importante y es importante para este programa Esto lo gestionamos desde la casa con mis corresponsales Sebastián Ana Balón y Juan Villarroel También me ayudó Claudio Vázquez Y también me ayudó el Chilote Ayala Y también me ayudé yo misma O sea, gestioné también, trabajé también Vamos a ir a este saludo que lo gestionó Juan Villarroel El hombre del paquete Que se hizo famoso ayer Uy, el paquete me lo quedó en la casa Y debo usarlo todos los días para mostrarlo Uy, se olvidó Y él gestionó este saludo maravilloso Que viene de un señor Que hace el canto campesino Que trabaja en la pantalla grande de televisión En Sabingo Y que es de Angol Y que nos manda un saludo maravilloso musical Y él se llama Pomperio Olegario Y a mí me encantó ¿Vamos a irnos? Tarita, tita Tarita, tarita, tita Tarita, larita, tí Tarita, tarita, tita Con esto el coronavirus Pues yo ya no sé qué hacer Hay tanta gente en la calle Que ya no quiere entender Y como si fuera poco Se creen muy inmortales No usan ni mascarilla Cristianos tales por cuales Quédate en casa Y hazlo por tus parientes Tus vecinos, tus amigos Por tu pueblo, por tu gente Respeta la cuarentena Por tus hijos, por tu madre Por la gente que más quiere Entiende por tu comayre Se pasean hasta en la plaza Ya no piensan ni razonan Y pa' pior creen que el virus Se volvió buena persona Si usted quiere un testimonio De enfermos recuperados Quizá el ministro les cuente Si ya hablo con un finao Quédate en casa Y hazlo por tus parientes Tu vecino, tus amigos Por tu pueblo, por tu gente Respeta la cuarentena Por tus hijos, por tu madre Por la gente que más quiere Entiende por tu comayre Respeta la cuarentena Por tus hijos, por tu madre Por la gente que más quiere Entiende De verdad entiende No, yo vi el saludo Yo vi lo que estábamos viendo Lo que pasa es que Entiende ¿Entiende qué? A ver Luchito Mario ¿Entiende? Luchito Mario Luchito Mario Luchito Mario Oye, lo hice rápido Y le salió otra palabra Así que tenga cuidado Ya Qué buena Quédate en casa Na, 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 na Na, na, na Entiende, hijo de tu madre A ver Entiende De verdad entiende ¿Cómo no van a entender? No El ser humano Es necio Es torpe de repente Y Y no entiende Pero habemos muchos Que entendemos, George Hay una inmensa mayoría En este país ¿Quién dice esa frase? La inmensa mayoría De este país ¿Verdad? Que sí Estamos entendiendo Que sí Estamos haciendo juicio Que sí Que sí Que sí Que sí Y que vamos a vencer Venceremos 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 Y le vamos a doblar la mano A este virus Es maldito lo que ha pasado Y quiero mandar un abrazo cariñoso A toda la gente Que ha perdido un ser querido Por esta situación Que eso Los va a dejar marcado Para toda la vida Porque No solamente han muerto Gente adulta Sino que han muerto Niños Y han muerto Jóvenes Y Y eso es lamentable Tanta gente Y aquí en Chile Imagínense Imagínense en el mundo Cuando empezó recién esto Miles y miles De personas Que murieron En esta pandemia Ay Dios mío A mí me le aprieta el corazón Patito No sé Qué terrible esto Vamos que se puede Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Quiero dar las gracias ayer Porque ayer Tuve hartos mensajes De hecho Yo me sentía muy contenta Viendo el programa ayer Porque después uno se mira Igual Pasar cómo está saliendo la cosa Para ¿Cómo qué cosa? El programa ¿Qué está hablando usted? Puedes enviar tu mensaje Al más 569 975 677 396 Más 569 975 677 396 Si quieres decirme Algo más privado O si no llamar al aire Al aire Al aire 228 21 84 61 Radfija Usted puede llamar Ya sabe Puede llamar Y empiece a inscribirse Por los premios Que vamos a tener ahora En la otra semana La primera semana De septiembre Vamos a abrir septiembre Con este pandero maravilloso Que nos regaló Carlos Martínez Del grupo Los Tricolores ¿Ah? Que le dicen El carlanga Que vive en Maipo Y es un niño maravilloso Yo lo conozco De cuando empezó De cuando empezó Haciendo folclor Estaba jovencito Chiquitito Como todos los que hemos empezado Claro que él sigue siendo Jovencito y chiquitito En cambio uno va Cada día Yo no quiero doblar La esquina todavía Me cuesta yo No sé qué hacer Aprovecho de mandarle Un saludo cariñoso A Nelson Doblar la esquina Y el de cemento La mía La esquina mía Dura Me recordó alguien Dura Entonces Lo que le estaba diciendo yo Saludos A la gente Nelson de Brock Escribió Cada día más regia Elianita Gracias Nelson Ponte los lentes Porque el seo Te lo dejaste Y diga Ah claro Eso le dio Eso le da la risa ¿Por qué es tan envidioso? ¿Por qué me encuentro? O le vienen los celos Y nada El cariño que te manda La gente Es muy importante Demasiado importante Para mí Por lo menos Muy importante Abrazos y besos Como digo siempre Para todo mi Chile Querido Pero para la gente De Wyn Que me quiere tanto Aquí hay mucha gente Que me quiere harto Y en Paine también Y en Chile también Como artista Como artista Lo digo Se vienen cosas Septiembre va a ser distinto ¿Cierto George? ¿Cómo? ¿Cacho ese meme De la mascarilla Tipo empanada? ¿Lo oyeron? Ya Vamos a salir a tocar A los escenarios No Ahí me viene la pena Pero Es por una causa Que no se puede cambiar Esto Paciencia Hay que tener paciencia Y no Y voy a bailar Unas cuecas Ahora en la casa A la española Mira chica Y ponle Y ponle Y con la gente Que uno siempre está En este momento Desde que partió Esta situación Con esa gente Hay que rodearse Con la que usted Siempre ha estado Su núcleo ahí No va a ir a salir A Alecía Para allá A visitar Para allá Que los juntemos Bueno Nosotros los que estamos Haciendo las cosas bien Así No vamos a hacer eso Hay gente Que tome conciencia Quédese en la casa Si no tiene nada Que hacer en la calle Quédese en la casa Por favor Queremos celebrar La Navidad Bien Queremos celebrar El Año Nuevo Uy Esa es Esa es la mascarilla De septiembre Aunque a mí La empanada frita No me gusta mucho Prefiero la otra La de horno Así que si busca La mascarilla Con la otra empanada Ahí sí que lo celebro Vamos a ver Una nota Después de estas Maravillosas Empanadas O vamos a ver Un video musical No Una nota Sí ¿Qué nota es? Por fin Llegó mi mascarilla Así me gustan Pero no le hago mucho No le hago mucho Porque siento que me Y justo que estábamos Hablando que Esteban Quiere zapatear bien ¿Y por qué no? Cómprense unos zapatos Nuevos Y en la casa ¿Qué? ¿Qué le voy a decir algo? Se los pone Y zapatea De lo lindo No andes zapateando En hollafonda Mire que lo No, 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 no Después los zapatos Se van a gastar Tanto a arrancar Arte y cuero Michu Chimuchimo No sé No me acuerdo bien De su nombre Pero es así bien Marichu ¿Marichu puede ser? No me recuerdo bien Pero esta hermosa mujer Es de Alto Jaguay Aquí en la nota Usted la va a recordar Y ahí seguramente Va a dar el teléfono ¿Cómo? La calle Arellano Me parece Ella trabaja en su casa Nosotros fuimos Payapo Ando de cerca De su casa George Ya sé dónde vive Por si llego algún día Por allá de sorpresa ¿Cómo le quedaría el ojo? A ver si me voy a dejar pasar Pues me deja la ventana abierta Yo entro Vamos a ver Articuero Si este 18 Quiere comprarse unos zapatos Compre a la gente de Buena Los emprendedores de Buena Vamos a verla Muy buenos días Muy buenos días Acá con recibimiento Yuyito Nos está esperando Este joven Hermoso Que casi nos comió Porque De repente Nos ladró mucho Pues somos todos Trabajamos para usted Todos los días Tempranito Con el Yuyo Que está en la cámara Eduardo Muñoz Eliana Rodríguez La auténtica chacarera Y estamos en Altojahuel En la calle Arellano 110 Y aquí vamos a venir A conocer Hermoso este lugar Una casa Yuyo Muñoz Yuyo Muñoz Te la casa Estas cosas son antiguas Aquí está la raíz El comienzo El inicio de Altojahuel En estas casas Que son de adobe En esa enredadera Que está en muchos lados Y que sirve como parroncito Que me encanta Vamos a conocer A la Marusa Que tiene un emprendimiento Y que nos gusta A todas las mujeres Ahí van a ver ¡Aló! Va Hay timbre ¡Hola! Tempranito Tempranito por la mañana Marusa Marusa ¿Cómo está ahí? Muy bien ¿Y ustedes? Miren la cámara Para que me la muestre Miren la cámara Ay, gracias Llegamos tempranito Sí A conocer tu emprendimiento ¡Ah, qué bien! Oye, ¿qué es lo que haces? Bueno, yo trabajo en cuero Hacemos zapatos Carteras Ropa Todo casi lo relacionado En cuero Cinturones Todo ¿Y cómo te ha ido? Bien Me va bien Porque todos mis productos Son exclusivos Trabajamos casi a pedido Mira tú Sí, trabajamos a pedido ¿Nacida y criada por estos lados? Nacida y criada acá Nacida y criada allá Estoy emocionada De conocer tu casa Porque aquí hay una raíz Ahí está Son de adobe ¿Cierto? Todo Todo de adobe Sí, adobe Así que Invitemos a la gente A ver tu emprendimiento ¡Pasemos! Pues pasen Vamos Vamos a ver Vamos, vamos De aquí venimos llegando ¿Cierto? Sí, adelante Un largo camino Una salita de venta Que tengo Pasemos nomás Adelante ustedes Vamos 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 Mira que emoción Puro cuero Puro cuero cuero ¿Cómo comenzó este emprendimiento? Yo empecé trabajando con ropa Con ropa Sí, porque yo trabajaba en Santiago En boutique Entonces se me dio la oportunidad De vender ropa Y después la gente me pidió calzado Así que me dediqué también Al calzado A las carteras A los cinturones Todo eso ¿Los diseños? Bueno, los diseños Normalmente las clientas Me los mandan Me mandan los clientes Las clientas los diseños Y como yo me quedo con ellos Algunos Se hacen de nuevo O Y otros los creamos nosotros Los sacamos de alguna página Los imaginamos Mi hija es diseñadora Así que ahora Antes pagaba para que me sacaran los diseños Ahora los saca mi hija O sea Negocio en familia Negocio en familia Sí, ella es chiquitita Igual tiene 22 años recién Pero Le gustaba harto Todo lo que es zapatillas Lo hace ella Todo lo que es zapatillas Todo lo que es de Lola Lo hace mi hija chica Sí Eso es de ella Oye ¿Cómo te ha ido Nesto? Nesto me va bien Porque ya llevo como 20 A ver 20 años Además que ella tiene El atractivo Va al negocio ¿Cierto? Sí Ella es Tiene algo especial Para vender Me gusta Me gusta el negocio Sí Me gusta Me gusta vender Y me gusta cobrar ¿Cómo? ¿Habemos de precios? Bueno Aquí tenemos diferentes precios ¿Pueden mostrar? Por ejemplo Le voy a mostrar las zapatillas De que hace la barusa ¿Ya? Por ejemplo Esta zapatilla Cuando se la compran al contado Vale 45 mil pesos Es todo de cuero Todo cocido Plantas argentinas La combinación La combinación es la acella Cuando se compra el crédito 55 Depende Porque a veces Propamos las clientas También ¿Ya? Por ejemplo Yo ahora en plaza Voy a poner Harta oferta Que son rezagos Que me quedaron Del año antepasado Ya Entonces ahora voy a liquidar A 20 A 25 mil pesos Esos más o menos Van a ser los precios Claro Esos van a ser los precios Por ejemplo Ahora yo tengo la colección O sea Otoño e invierno Que ya viene Que es este Por ejemplo Este es uno de los nuevos Que viene con esa Tengo ese dorado También allá Que es el mismo modelo Y modelos nuevos Que estamos sacando Precioso Son todos modelos exclusivos O sea Este modelo se puede hacer Pero los tonos no Nadie más tiene Este tono de zapato O sea Usted va a poder caminar Tranquila por bueno Nadie Nadie va a ver El mismo zapato En el mismo tono Nadie Nadie Todo exclusivo Sí Bueno De eso Por eso son Las clientas exclusivas Y pagan la exclusividad También ¿Qué valen esos suecos? Los suecos están a 45 Estos Así A 45 55 55 Este zapato Hizo furor este año Este zapato Sacado aquí ¿Ah sí? Sí Estos son puros cueros brasileños Que los sacamos de remate Entonces también es difícil Encontrar otro paro Igual a este ¿Qué vale? Este vale 55 ¿Todo está entre 40 50 55 55 Y eso de Este de balito Le vi uno de balito Parece Ese también hizo furor este año Qué lindo En varios La clienta decide Las combinaciones Sí Ella me dice No es de folia De un puro color Todo Por ahí tengo zapatos Que tengo que llevar Ese es como sueco Te dije Esta Una babucha Las babuchas Sí Esta también vale 55 Qué hermosa ¿Viste? Ahí por ahí está en blanca también Los suecos Son un clásico Los suecos Los suecos se venden Todo el año De 55 45 Diferentes precios O sea Tiene todos los modelos Que quiera Taco aguja También Mira este me encantó Súper cómodo Eso es muy cómodo Sí Comodísimo Esto también es la colección De ahora Y otros modelos Que ya Los sacamos Y los tenemos Para preparar Los taco aguja El taco aguja Ese no Puede ser un taco chino Pero acá tenemos Tacos aguja Sí Estos son modelos Que las clientas Me los mandan Porque ellas son ya Como más exclusivas Los taco aguja Se llama Que tiene costumbre Andar con el taco Porque yo Me torcería todos los pies A cada rato Yo no sirvo El taco Oye Esa es el botín Que está allá Los botines Nos los mostramos Hay que mostrar Tiene la colección Ahora Por ahora Que se empieza el botín Este es un botín country Que se hace con taco bajo Y taco alto Que bueno Ahí está con el taco bajo También en el color Porque a veces Las clientas Lo piden Con la cartera Ya Ese cafecito No es el cafecito Es el taco Ahí Ahí se es más cómodo Sí Este es el taco guaso Que le llaman Entonces Tiquitiquití Taco guaso Oye Las carteras ¿Muchamos carteras? Las carteras Las tenemos aquí Con este es bolso Ahí Uy Que cosa más Morrales Esto es lo que quedó Porque en realidad Teníamos demasiadas carteras Pero se fueron todas 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 Todo esto lo fabrican ustedes Nosotros Lo cortamos Todos nosotros Y tenemos que pagar Porque la máquina Se echó a perder Así que ahora Me los cocen en Santiago ¿Cuántas salen las carteras? De 90 para arriba 90 a 110 ¿Esto es cuero? Todo cuero ¿Usted compre esta cartera Y la va a durar siempre? Siempre La heredan Los bisnietos Los bisnietos Este es como de hombre Pero es unicetla Usa lo todo Mira Esta es como una mochilita Sí Los leyes Eso también lo hace mi hija Ella hace todas las cosas Yo como cosa formal Nosotros Estamos ubicados aquí En calle Arellano 110 Alto Jagüel Y también en la plaza de Buing La primera semana de cada mes Facebook Whatsapp Instagram ¿Cómo la buscamos ahí? Por Marusa Fashion En Face Marusa Fashion ¿Celular? 9833 86 997 Ella está súper Trabajamos a pedido Y al gusto del cliente Sí Con esta cartera hermosa Que me la estoy probando No me lo te asustes Un gusto conocerla Y cuál Y gracias Y qué bueno que trabajas Lo que le gusta Ay sí Me encanta ¿Cierto? Vándos a lo abuelo Los esperamos Esta semana que viene Para Mostrar las nuevas La nueva colección Con todas mis compañeras Los esperamos a todos Besito Gracias ¿Ya? ¿Por qué? Porque Win Somos todos Porque Win somos todos Somos todos Contenta Señor contenta Gracias Señor Chao chao Adiós Porque Win Porque Win somos todos Yo la hice famosa Esa frase Pues yo ¿Qué sabes? ¿Cierto? ¿Por qué dice ella? Ella Las manos de una mujer ¿Qué importantes somos Las mujeres En este planeta Todos lo adornamos Todos lo hacemos lindo Todos les queremos poner El detalle del cariño De la flor Yo soy la única Que no soy igual Y no tengo dedos Para el piano En ese sentido Pero yo me doy cuenta Que es el talento Maravilloso Pero yo adorno La vida con Con la música Como George ¿Ah? Con tocar la guitarra Con bailar las cuiquitas Las huerachas El corrido Bueno Todo lo que bailo Y llevar alegría Al escenario A la gente Que alguna gente Está triste Que le da alegría ¿Cierto? Este programa También cumple Su objetivo Aparte de informar Un poco De compartir La contingencia No muy profunda Porque para eso Está Prensa vos Que lo dice más Pero no Por eso Que uno no sepa Pero sabe vos ¿Cachas? Pero no le damos La importancia Que tiene Porque aquí Esto es para Que nosotros Nos demos Energías positivas Nos demos cariño Articuero ¿Sabe dónde está ubicado? En la calle Arellano De Alto Jagüel 110 El teléfono No lo alcancé a notar Porque lo dijo tan rápido Y justo George Me estaba hablando Por el oído Entonces me distraje Y no alcancé a notarle El teléfono Pero hoy día Voy a ver la nota De nuevo Y ahí voy a notar El teléfono Porque Se Acorte Ya Usted Tuve la culpa Porque yo estaba Pendiente del teléfono Y me lo olvidó Ya ¿Y qué estaba diciendo? ¿Ve? Articuero Buena nota Es un recuerdo Ella no va a venir A la plaza A mostrar las cosas Ahora No, 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 no Eso lo dijo Sabés Porque iba a haber Un encuentro aquí De la feria De emprendedores ¿Se acuerdan? Esta feria maravillosa Que adorna La plaza A principios De cada mes Bueno Eso no se hace De más o menos De octubre El año pasado ¿Cierto? ¿O no? O en octubre Noviembre Que ya no más Y Se armaron Los tolditos Después Con mucho Con mucho Respeto Y miedo Pero después Ya no más Porque vino el virus Y ahí No más Así que Abrazos y besos Para todos Más 569 97 567 396 El teléfono Si usted quiere Mandar un saludo Me mandaron mensaje Ya Ya a ver Espere No me enredes No sé Que tengo No sé Que tengo No sé Que tengo Ya cortela Arte y cuero Ya lo sabe Para que Y abrazos y besos Para todas las emprendedoras Dice Oh Dice hoy día Sandro Paso Buenos días Querida Elianita Un gran abrazo Para todos En el programa Y puros corazones Ay Cosa más linda Preciosa Esta foto Es de la tarde De ayer No sé Hola Elianita Me mandaron Soy amada Escobedo Esta foto Es de la tarde De ayer A ver Oh Mira Me mandó Una foto Preciosa La pueden ver Ahí ¿Me puede acercar más? Yo pensé Que yo pensé Que no Mira que cosa Más linda La mandó Estoy media chueca ¿No? En la cámara Yo no estoy chueca Todavía ¿Ves? Y me manda Ese atardecer Maravilloso Amada Escobedo Te mando Te mando Un abrazo Un beso A ti Y a toda Tu familia Ella es una Gran mujer Es una niña Preciosa Colaboradora Y solidaria Como ellas son La loro ¿Nos vamos George? Ah no Tenemos Teresa Caballero Te mando Un abrazo Y un beso Grande ¿Cómo es? Está Elianita Aquí estoy Para medio Sartando Con la guatita Media mala Hemos tenido Unos sonidos Medio raros No sé Si se habrán Escuchado Pero No se escucharon Pero el olor Llegó hasta acá Dijo Mire Y ahí me manda Otro Un corazón Dice Un saludo Para todos En el canal Linda Preciosa Besitos Abrazos Para toda la gente Que me ve A través de este Bien sencilla Pantalla Y nos vamos A despedir Con una nota Eliana Rodríguez Leiva La auténtica Chacarera De Paine Para usted Todos los días Desde mi raíz Aquí A las 11 de la mañana En punto Hasta mañana Besito Saludos Para la Susana 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 Órdenes Sí Ya Ok Chao Chao Nos vamos con nota Nos vamos con nota ¿Cuál? Puesto de frutas Y verduras Y rasuri Que está todavía Funcionando Parece Así que es importante Mostrarla Chao Chao Caminando Caminando Por aquí Por el centro Por el rasuri Entre medio La gente Que viene todos los días A esta esquina El rasuri Con cóndel Aquí Se concentra Mucho Mucho trabajo Muchos sueños Así que Hoy día Vamos a conocer Una persona Que lleva años Que se levanta A la 1 de la mañana Para irse a la vega A buscar Los productos Buenos días Buenos días Señorita Que esté muy bien Hola La gente La gente se saluda Aunque se enoje Eduardo ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama usted? María Cristina López Daza ¿De dónde usted? De acá de Wynn Nacía y criada acá en Wynn Qué bueno Tiene cara de cansar ¿Usted por qué? Bueno yo Mi vida empieza A la 1 de la mañana Nos vamos a la vega Con mi marido A trabajar A comprar la fruta Para tenerla Llegamos acá Salimos de la vega A las 5 y media De la mañana Llegamos acá A las 6 y 20 De la mañana A ordenar Y todo eso Y de aquí Me quedo Hasta las 8 y media De la noche ¿Cuándo los días? De lunes a sábado ¿De lunes? Sábado Aquí yo creo Que es importante decirlo Una mujer emprendedora Trabajadora Una mujer que se sacrifica Así que yo lo invito a usted Que usted le compre La verdura que trae Porque hay un trabajo inmenso ¿Cierto? Mucho trabajo Detrás de todo esto Chuyito Empieza a mostrar Lo que vende ¿A cómo están estas? A 2.500 Mira Súper barata Barata Y buena Sí Muy buena calidad Esta debe ser un poquito más cara Esta Esther La Esther es más grande Vale 2.500 pesos O sea 3.000 pesos Disculpe Sí Estamos así Porque lo estábamos Y que está igual El tomate El tomate no es larga O sea Es larga vida No es tomate de la zona Porque el tomate de la zona Se echa a perder En dos días Tiene que ser larga vida ¿Cómo que no le conviene Traer del otro? No me conviene Pero para nada Pero está bueno Será barato El de la zona y todo Pero no conviene Porque se echa a perder Y el plátano Que sea rico El plátano está mil pesos al kilo El limón a mil nueve Está barato el limoncito Sí Los duranos a mil doscientos Las manzanas a mil doscientos ¿Pueden hacer una mezclita? Sí Con todo ¿Frutita de lo que quieran? Todas las frutas de lo que quieran A mil doscientos Aquí están las granadas Las granadas Sí Porque me las muestro Y mira Las granadas Las granadas Las granadas tienen muchas funciones Tenemos también los polulos Que a la gente igual le gustan mucho ¿Cuáles son esos? Eso Ah, ya Y Y legumbres El legumbres Ah Y las legumbres Y las legumbres, sí Que como nos giramos así Había perdido Sí, el suelo El suelo Y las legumbres Y tenemos también ¿Cómo se llama? Melones Todavía nos quedan Y nos quedan unas peras ricas Que estáis viendo Unas peras Mucho la vera, mucho la vera Pero esa no está Esta pera Que es riquísima Ya sabe Por mil doscientos pesos Usted puede hacer Un surtido Un surtido de fruta De pinos dulce Y es de primera calidad, amigo No es No Todo aquí yo lo vendo de primera No No traigo de segunda Porque no me conviene No Si tengo clientes Mis clientes tienen que llevar al tiro Bueno Me decís más apasionada Sí Me encantó conocerte Ay, gracias A mí también Me desplico con la gente Que trabaja Que es emprendedora Y que sueña En esta ruta de sueños Que hacemos todos los días Desde mi raíz Se llama La notita Usted la puede ver En el Face De Buen Somos Todos Ya Y en la pantalla De Buen Somos Todos Pero no sé Cómo se ve el canal Cuarenta y uno Cuarenta y uno Cuarenta y uno También la podemos ver Invite a la gente Que me encontraron Yo invito a toda la gente De acá de Buen A que venga A mi cuchitrín Aquí este El anexo de la cuenta Sí Todos dicen que el anexo Bueno Aquí estoy yo Con mis frutas Y atendiendo bien A la gente Igual Y con mis ganas De trabajar Muchas ganas De trabajar Necesito mucho Trabajar Porque me hace bien A mí Y ayudo mucho Muchos Están detrás míos Entonces Me gusta Y aquí Todo en eso Como llevo Siete años aquí Todos por quererme Hicen la vieja Entonces vienen A comprar donde la vieja Aquí vieja Están más buenas Vamos ahí en Cachá Señorita ¿Qué va a llevar? ¿A cómo está el kilo De patita? ¿A tres mil? Y estas están A dos mil quinientos Están buenas Están buenas Sí Pongámoslo Si quieren Están buenas Casero Casero ¿Qué le van a dar? Va a querer Paltita Dos mil quinientos Al kilo Ya Pésela nomás Oiga Susita Venda tranquila Nomás Le deseo La mejor de la suerte Que le vaya Me va bien No que me vaya Me va bien a mí Me va bien Hola La gente Me está mirando Estamos causando sensación Tengo mucha Claro Mucha clientela Muchos años Así que tengo Harta clientela Que le vaya bien Ya pa' No Ya le va bien Que le vaya mucho mejor Y más Más mejor Y saludos a su esposo Que la apoyan todos Ay sí Porque buen Somos todos Porque buen somos todos Hagamos chaditas y hoyitas Chao Cuídense Chau 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 Chau